Irina, qué bueno tenerte aquí en BDM Radio y qué bueno que podamos conversar. Sabes que estaba conversando con tus compañeras antes y les decía que según una última encuesta, la gente quiere conocer no a los candidatos, sino a las personas. Sí. Entonces los conocen y se conectan con ellos a través de transmisiones por YouTube, Facebook, podcast, todo esto. Y nosotros dijimos vamos a hacer programas donde conozcamos no a los candidatos, sino a las personas que están detrás de esos candidatos. ¿Qué les gusta? ¿Cómo hacen ese tránsito en el caso tuyo de empresaria a política, de política a empresario? ¿Cómo piensas manejar esos dos escenarios que son particularmente complicados? Porque aquí, esto es una, esto, nosotros, ella es nuestra anfitriona, nosotros estamos en Las Vegas Cuisine Restaurant, invitada, atendiendo una invitación de ella, espectacular, nos han tratado espectacular. Como se merece. Gracias. Entonces, esto que ustedes ven aquí, esto es como una república, esto es como una ciudad, esto es como un estado donde pasan cosas y hay que tomar decisiones y tienen que ser esto. Y cuando uno aspira al consejo, es otro estado, son otros problemas. ¿Cómo piensas hacer eso, Irina? Bueno, yo creo que con el mismo dinamismo con lo cual enfrentamos nuestros problemas a diario. Yo creo que muchas veces nos acostumbramos a que el gobierno funcione mucho más lento que nosotros en el sector privado. Entonces, por ejemplo, yo fui a una entrevista hace poco que no concibo que una parada de autobuses se demore dos años en construir. Yo entiendo que necesita la aprobación del condado, pero no concibo de que nosotros podamos construir en el sector privado viviendas, cientos de viviendas. Y entonces, para hacer una setica para las personas que tienen que tomar los autobuses, se demoren dos años. En los calores que hay que pasar en el sur de la Florida, con los inconvenientes de tránsito y de transporte público que hay, que muchas veces o llegan antes de tiempo o se demoran 45 minutos. Y las personas tienen que estar bajo sol en estos calores, esperando que llegue el transporte público, que de hecho sea de paso, es pésimo ya de por sí. Entonces, yo creo que algo que hay que traer al sector público es un poco de ese mismo dinamismo y esa efectividad que tenemos que lograr nosotros en el sector privado para sobrevivir con toda la competencia que hay. Y en el caso mío, viniendo de la industria gastronómica, o sea, nueve de cada diez restaurantes fracasan en el primer año. Nosotros llevamos 40 años. Es casi una prueba. O sea, ya está demostrado que ustedes son unos duros en el tema de los restaurantes. Bueno, y sobre todo que hemos pasado... Lecha de azúcar morena, sí, entonces te voy a dar esta a ti, porque nosotros estamos aquí como un caso. Y me encanta que estén haciendo esto, porque esto no es producido, este es mi ambiente. O sea, aquí es donde yo vengo todos los días. Esto es lo que he hecho desde que tengo ocho años. Y servirle al público es lo que llevo en la sangre. Claro. Y me encanta poder hacerlo y hacerlo, chau, mi amor, que estés bien. Y hacerlo con el corazón, hacerlo... Obviamente lo hemos hecho, lo he hecho en el sector privado para mi familia y para mí y para la comunidad, porque muchas veces, como le digo a mi papá, miércoles, hay que tener el corazón en el centro del pecho para hacer esto, porque dice Einstein que la definición de la locura es hacer lo mismo todos los días y esperar un resultado diferente. Entonces, muchas veces las personas que ingresan a trabajar con nosotros, este es su primer empleo en los Estados Unidos y nunca lo han hecho de forma profesional. Y entonces tenemos que comenzar de cero con ello y enseñarles lo que es la gastronomía, enseñarles lo que es un servicio. Tenerles paciencia y todo eso, ¿no? Y hacerlo con amor, sobre todo. ¿Qué música escuchas, Irina? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta leer? Bueno, yo escucho de todo. Yo me considero una alma vieja porque me sé muchas canciones que no debería ser... Tú eres como yo. ...criada en este país desde los cuatro años. Poneros, todos esos temas. Me encantan una buena música mexicana. Oh, ¿te gusta la ranchera? Sí, poquito. Un poquito. Pero los Panchos, por ejemplo, me gustan. Me gusta la orquesta Aragón. Me gusta el Puma. La orquesta Aragón es lo macho. ¿De verdad? Claro, agárrense de las manos. Agárrense de las manos. Unos a otros conmigo. Así mismo. Así mismo, este es mi lema. Qué nice, qué súper. ¿Tienes alguna afición? O sea, ¿te gustan las plantas, los animales? Bueno, me gusta la política. ¿Te gusta la política? Y por eso... Pero como hobby o no? Como hobby. Esto es como un hobby para mí. Esto es como un hobby. Las personas que, no sé, que le gusta tejer, otras le gustan las carteras, otras le gustan ir al restaurante. Tú dices la política. A mí me gusta la política. Claro. Me gusta el debate de ideas y la buena gestión y porque yo creo, como dijo Winston Churchill en su libro caminando hacia el destino, que lo que nos marca de niños se convierte en nuestro propósito de vida. En el caso mío, yo vine por el Mariel con cuatro años en un barco de 25 pies, 49 personas. O sea, un poquito más grande que esta mesa, si se quiere. Y yo creo que esa travesía y ese momento me impactó para el resto de mi vida. Ver mis padres, el sufrimiento de mis padres, mi madre, dejar... Mi último recuerdo es ver a mi abuela en el puerto del Mariel despidiéndonos sola en un... en una ola de polvo por la guagua que se estaba alejando. Y ella parada sola ahí, o sea, eso me marcó para el segundo. Una imagen poética. Sí, totalmente. Una imagen de libro de García Márquez. Bueno, lamentablemente es más tragedia. Es mucho más tragedia, pero nuestros pueblos en América Latina están llenos de eso, ¿sabes? O sea, de esas cosas... Sí, yo creo que el hecho de haberme criado en un ambiente mayormente anglosajón en los años 80 en Broward, cuando había una línea divisiva entre Broward, llegué a aprender y a valorar y apreciar los grandes valores de este país. El respeto, el orden, la disciplina, el querer ayudar al prójimo, las obras benéficas. En este país, o sea, hay organizaciones hasta para salvar las hormigas, si se quiere, las abejas. Y entonces eso es algo que es muy propio de los norteamericanos en términos generales. El dar el diezmo, el participar en obras benéficas, la comunidad, eso es muy norteamericano. Y yo creo que esas cosas me marcaron a mí y me gusta contribuir. O sea, lo hemos hecho a través, vuelvo y te digo, en el sector privado, de servir a las personas. Y como decía mi mamá, y dijo mi mamá, decía no, dice, porque gracias a Dios está con nosotros. Mi mamá le hicieron una entrevista hace años atrás y dice, para dar buena comida, servir en un ambiente limpio y ser amable, no hay que ir a la universidad, porque nosotros somos del campo. Entonces mi papá era ganadero en Cuba. Mi mamá era ama de casa porque en Cuba en ese entonces no se asquilaba la mujer calidad. Claro, no, no, no. Pero somos personas de campo, personas que son serviciales, de brindar, de compartir. Y esas cosas son innatas en nosotros, de la cultura de la cual yo vengo. Y es lo que he palpado de mis padres toda mi vida. Y es lo que hemos proyectado a nuestros comensales. Y entonces llevar eso al sector público, yo creo que es bonito. Yo creo que es bonito y muchas personas hacen carrera de la política. Y eso no me gusta tanto. Ah, fíjate. No me gusta tanto. O sea, tú eres más política por vocación. A ti te gusta servir a la gente. Bueno, ustedes son de cultura restaurantera, de la restauración. Es estar pendiente de que el señor que está comiendo allá esté feliz, esté tranquilo, esté relajado. Sí, esté pendiente mientras esté en mi casa. Exactamente. Y eso piensas que lo puedes llevar al consejo, ¿verdad? Absolutamente. Sí. Cuando nosotros compramos el primer restaurante, mi papá, vuelvo y te digo, mi papá no había cocinado ni un huevo en Cuba porque era ganadero. Entonces los hombres ganaderos de campo se desayunan un bistec con huevo por la mañana y van todo el día y regresan por la noche. Y tuvo que aprender a cocinar. Y entonces le pregunta al dueño del primer restaurante que nosotros compramos, se llamaba Luis. Le pregunta, pero Gallego, la mi papá le tiene en el galleguito. Pero Gallego, ¿qué tú sabes de restaurante si tú vienes del campo? Y él le contestó, Luis, para hacer los negocios, se aplican casi siempre los mismos conceptos. Un buen producto a un buen precio para que el cliente quiera regresar. Y que esté fresca. La comida es fresca, el ambiente limpio y amabilidad. Y eso si tú lo aplicas a cualquier negocio, yo creo que es la receta del éxito. Está brutal. O sea, prácticamente es filosofía, Irina, lo que me estás diciendo. Sí, es una forma de llevar tu vida. Es una forma de llevar tu vida. Es una filosofía de vida, si se quiere. Sí, 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 total. Y entonces yo creo que eso es palpable porque yo creo que hay cosas que uno puede percibir, que es la energía y las energías no mienten. Y entonces cuando alguien te está mintiendo, tú lo percibes. Tú sientes que no es auténtico. Y el éxito te ha acompañado en tu vida en distintas áreas o has tenido momentos donde el éxito te da la espalda? No, nunca el éxito es fácil. Al contrario, por eso te pregunto. Hay que ser muy persistente. Pero veo que te manejas con el éxito de tú a tú, lo tuteas al éxito. Bueno, porque yo creo que el éxito está en uno, en la forma de ser de uno. Podemos tener fracasos, pero uno tiene que sobreponerse por esos fracasos, porque aparte son lecciones y crecemos. Oh, qué bien. Sí, bueno, pero esas reflexiones que tienes vienen también de haber fracasado en muchas ocasiones. Uno no llega al éxito, sabes, los fracasos están sustentados en experiencia, sí, en el manejo del éxito. Y para obtener experiencia tienes que fracasar. Exactamente. Casi nada me ha venido fácil en la vida. Todo lo que nosotros hemos logrado ha sido a través de muchos fracasos, mucha insistencia y mucha persistencia y sacrificio. Claro. Todo. Claro. Todo ha sido con mucho esfuerzo. No, no, no. Maravilloso. Me encanta. Pero está bien, porque creo que cuando las personas obtienen lo que es fácil, se obtiene fácil, se pierde. Y entonces lo valoras más, lo saboreas. Claro. Y entonces estoy en paz con lo que tengo. Lo mucho, lo poco que tengo para mí es bárbaro. ¿Qué va a pasar ese primer día cuando te enteres que ganaste? Bueno, le comentaba en una entrevista anterior dos preguntas en una. ¿Qué va a pasar ese día después de que sepas que ganaste? Y la segunda pregunta es ¿qué va a pasar ese día que sepas que perdiste? Bueno, no pierdo. Yo gano, sí o sí. Ok. Porque gano en experiencia. Le doy un ejemplo a mi hija que tiene 13 años, que ve a una mujer y una madre luchadora, tenaz, son todas las de la ley. Y ya para eso es ganancia neta para mí. Me presento ante mi comunidad como lo que soy, hace lo mismo, queriendo hacer bien por este gran país que nos acogió y que nos ha brindado todas las oportunidades que el mío me negó. Entonces yo estoy en paz, yo nunca voy a perder, porque cuando uno hace las cosas de buena fe no pierde, crece, no pasa nada. Claro. Y si gano, pues voy a trabajar a favor de los residentes del Doral para representar sus intereses, porque ¿qué pasa? Cuando cada vez que ponen leyes, que pasan ordenancias, que pasan más obstáculos, somos nosotros, los hombres y mujeres pequeños, los pequeños empresarios, los residentes, los que tenemos que pagar la carga. Porque nosotros somos los que pagamos los impuestos. Vale, se despiden de ti. Eso, eso, así me gusta. Esto es necesario. Nosotros somos los que pagamos los impuestos. Entonces ellos hacen negocios con la influencia y el dinero nuestro, con el voto nuestro. Y eso no me gusta, porque nosotros no tenemos acceso a eso. Eso tiene, le damos nosotros acceso a ellos y por eso vemos los malos manejos que hay, tanta división. ¿Por qué? Porque no están obrando con el corazón. Están obrando con interés y con malicia. Wow. Muy bien. Muy bien, Irina. Feliz de esta conversación que tuve contigo. Me encanta tu energía. Gracias. Y radias una energía bien chévere. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de tenerte aquí, que espero que no sea la última, que podamos seguir conversando. Porque también comentaba con otros candidatos que no se olviden de la comunidad que los elige. Totalmente. Que estén pendientes, mira, que son 1.500, que son 1.000, que son 700. Todos. Esas personas creyeron en ustedes y dijeron, vamos a darle un voto de confianza a ellos. Y a veces tenemos como la percepción de que, bueno, no, pero ¿por qué hacen eso? Se olvidaron de nosotros. Y se olvidan. Y se olvidan, ¿no? Se olvidan. Lo tengo, lo he visto de primera mano y es muy triste. Y lo que le digo a las personas es que yo no estoy en una oficina. O sea, no es difícil venir a verme. Yo tengo que darle la cara a las personas que confían en mí. Yo estoy en mi restaurante. Yo le abro las puertas los siete días de la semana a los comentales. Entonces, primero que ante todo, mi palabra. Yo tengo vergüenza. ¿Me entiendes? Eso me lo inculcaron desde muy temprana edad y se lo inculco yo a mi hija. Entonces, lo que digo es lo que hago. Y yo obro un solo camino. Yo ando un solo camino en la vida. El resto. Me gusta eso. Me gusta, además, tu estructura familiar. Me gusta que andas con tu hija, que andas dándole el ejemplo con acciones a tu hija. Y eso es lo que necesitamos hoy en día porque, ¿sabes? A veces dejamos a nuestros hijos por ahí. Para hacer otras cosas. Exactamente. Para hacer otras cosas. Mi mayor proyecto es mi hija en la vida. Claro. Yo era muy buena amiga de Armando Pérez Roura. Ajá. El gran locutor humano de Radio Mambí. Claro. Trabajamos juntos. Yo trabajaba en WQBA. Bueno, él la comenzó. Armando comenzó a Radio Mambí. Y cuando Valentina nació, me decía, cuida a tu hija, que ese es tu mayor logro en la vida. Y es verdad. Es verdad. Luego, no es grande lo que hacemos, sino a quien criamos. Claro. Y esa es mi meta. Y ese es tu legado. Además, tú sigues viviendo a través de ellos. Yo tengo una hija, tengo una nieta, y ya yo voy por mi segunda generación. Pero te hicieron abuelo temprano. No tanto, ¿sabes? Bueno, tiene cuatro años. Yo tengo 57. Lo que pasa es que me veo... De 48. Sí, soy baby face. Qué ruido. Tengo que pasar la receta. Sí, 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 sí. Pero entonces, claro, tú dices, ahora, todo lo que yo hago, lo hago pensando en mi nieta. Claro. Todo lo que yo hago, lo hago pensando en mi hija y mi nieta. Y digo, no, a mi hija no le... A mi nieta no... Yo tengo que lograr que mi nieta se sienta orgullosa de su abuelo. A ti mismo. Ese es mi abuelo. Qué orgullo siempre. Un legado. Un legado. Esto es lo más importante. Y esto no lo voy a hacer porque a mi abuelo no le hubiese gustado. A mí una vez me llamaron y me dijeron, ¿y no te preocupa lo que tu hija pueda escuchar de ti? Dije que no hay nadie que me conozca mejor que mi hija. Claro. O sea, yo mantengo una línea muy recta en mi vida. Claro. Soy humana, errores cometidos, como lo comete cualquier persona. Pero lo que es principal, lo que es primordial en la vida, la palabra, la honradez, la... No, eso no tiene... Eso no lo nego... No lo intercambio yo por nada en la vida. Por nada en el mundo. No. No es negociable. Qué rico haberte tenido aquí y qué rico haber conversado. Y muchísimas gracias por todas las atenciones que nos han hecho a través de tu equipo. Es un placer de su casa. Y bueno, ojalá podamos hablar más seguido. Me encantaría. Aparte lo hace muy chévere, ¿no? Sí, es que de eso se trata. Necesitábamos conocerte. Sí. Que nos dieras de ti la verdad y no... Yo siempre digo, si yo te llevo para un estudio, tú vas a ser la candidata. No, quiero venir para tu casa y que seas tú. Pero mira, yo le invito a las personas que quieran conocerme más allá de esta programación. Que vengan aquí al restaurante. Sí, claro. No tienen que consumir nada. Es más, yo le brindo el café. Que se sienten aquí un rato. Pero que me observen. Sí. Que me observen. La vista hace fe. No hay nada que ocultar, señora. No hay nada que ocultar. La vista hace fe. Exactamente. 40 años no se improvisa. No, 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 no. Uno lo nota desde que entras. Sí. Desde que entras. Se ve. Bueno, muchísimas gracias, Normea. Gracias. Un placer. Nosotros seguimos. Esto es... Que nos demos la mano. Ah. Aquí estamos. Que confiamos como buenos amigos. Exactamente. Así somos. Así somos y aquí estamos. Y aquí seguimos. Bueno, agradecerle a Samuel Aldana que se ha ocupado de organizar y coordinar toda esta visita de BDM Radio acá a Las Vegas. Feliz. Yo siempre pasaba por aquí y yo decía, oye, qué bonito ese restaurante. No había entrado. Esta es la segunda vez que vengo. Hoy me gané un cliente. Hoy te ganaste un cliente. Hoy te ganaste un cliente. Ganaste a neta. Sí, siempre pasaba por aquí y decía, oye, qué rico. La pasamos bien y me gané un cliente. Sí. Muy bien. ¿Qué te digo yo? Exactamente. Bueno, esta es la casa de los venezolanos. Así es. Así es. No van a tener, no van a tener alguien que los apoye más a ustedes que yo. Sí, estoy seguro. Estoy seguro que es así. Aún no siendo venezolana, pero lo llevo en la sangre. Porque la causa de ustedes es la causa mía. Sí, total. Es que nos parecemos tantos, terminamos pareciéndonos tantos. No, más allá de las idiosincrasias y lo que él... Nuestras historias, lo común. Estamos unidos en causa. Claro. Ellos para mal y nosotros para bien. Así es. Así es. Esa es la verdad. Está llegando Alina García. Buenísimo. Bueno, les doy el paso, mi amor. Estamos en su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí. Tenemos ahora una siguiente invitada. Yo me voy a correr un poquito más para acá. Como ustedes pueden ver, esto es absolutamente en vivo. Y la gente viene, saluda, se va, habla, dice todo esto y no pasa nada. Porque justamente de eso se trata, de esta posibilidad que nosotros tenemos de compartir con los candidatos a la ciudad de Doral. Y esto es un ejercicio que nosotros vamos a seguir haciendo para poder conocer un poco más de ellos, para poder conocer, así como conocimos a Irina, para que ustedes puedan también conocerlos y disfrutar de ellos como son.